¡Hola amigos! Hoy vamos a aprender a tocar Leila de Eric Clapton y vamos a hacerlo en su versión acústica. ¿Os gusta la idea? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a aprender es el riff principal, que suena así. Para tocarlo vamos a empezar colocando como si fuera el acorde de Re mayor, pero realmente es Re menor. Para ello, bueno, pues vamos a poner el índice en traste 2 de la tercera cuerda y el dedo anular en traste 3 de la segunda. Y primera vamos a intentar que no nos suene, dejando que caiga un poco el dedo índice sobre ella, ¿vale? Así. Realmente esto es lo que tiene que sonar. Segunda, tercera y cuarta cuerda. Y bueno, una vez que tengas la posición, empezamos con la primera nota, que sería dar quinta cuerda al aire, pú arriba. Ahora ponemos el dedo corazón en traste 3 de quinta cuerda y damos pú abajo. Ahora levantamos el dedo corazón y tiramos de segunda a tercera cuerda hacia arriba, así. Pú arriba. Y ya tenemos el principio del riff, mira. Ahora continuamos dando otra vez ahí hacia arriba, lo mismo. Y ahora damos traste 3 de quinta cuerda, pú abajo. Y cambiamos de posición. Ponemos un si quinta, que lo haremos poniendo el índice en traste 1 de la quinta cuerda y dedo meñique y anular en traste 3 de cuarta y tercera cuerda. Y ahí vamos a dar tres veces. Dos arriba y uno abajo. Así. Vamos a ver lo que tenemos hasta ahora. Despacito. Continuamos desplazando esta misma posición, el si quinta, dos trastes arriba, que sería do quinta. Y ahí vamos a dar dos hacia abajo. Y terminamos poniendo el primer acorde, el re, este de aquí, ¿vale? Que no nos tiene que sonar la primera cuerda. Hacia arriba. Así. Vamos a hacerlo muy despacito porque ya tenemos todas las notas. Tres. Y bien amigos, ya tenemos el riff principal, que realmente es la base. Después va haciendo muchas variaciones. Ahora te voy a enseñar una pequeña variación antes de entrar en lo que sería la estrofa. Y sería básicamente igual que la que hemos aprendido. Empieza igual. Y cuando llega aquí así, levanta y da quinta al aire. Y ahora vuelve hacia adelante. Pasa ahora al do quinta y aquí ya da abajo, arriba, abajo. Pero da abajo, levanta el índice. Otra vez abajo. Y ya re, arriba. Este re quinta. Vamos a tocar esta segunda variación despacito. Tres, tres. Y ya cuando acaba lo que es la intro, viene a lo que sería la estrofa. Y para entrar da un la quinta. Y ahora pone do quinta. Y ya entra en la estrofa. Y bueno, para tocar la estrofa, vamos a empezar dando un acorde de do sostenido menor séptima. Así. Es como el do sostenido menor, pero levantando el meñique. El siguiente acorde es un sol sostenido séptima. Dominante. Ahora vuelve al do sostenido. Y ahora hace do quinta. Dos trastes arriba, que es re quinta. Y cae en mi mayor. Y después da mi séptima. ¿Vale? Y el ritmo que aplica aquí, quédate como es. Mira, suena así. Es. Empezamos dando un primer golpe hacia abajo, flojito. Sobre todo en las últimas cuerdas. Y hacemos así. Y volvemos a hacer lo mismo. Todo el rato así. Vamos a tocar entero lo que sería la estrofa con ese ritmo. A ver cómo nos queda. Tres y. Sol séptima. No. Bien, ¿no? Después de esto ya llegamos al puente. Que hace así. Y ahí, bueno, básicamente es. Fa sostenido menor. Si séptima. Mi mayor. Y la. Y otra vez lo mismo. Pues fantástico. Ya tenemos todas las trofas. Recuerda, es siempre el mismo ritmo. Y cuando solo tiene el cambio este. Vamos a tocarla juntos a ver cómo nos queda. Y vamos a unirla con la intro. Venga, no somos valientes. Despacito. Desde la intro. Tres y. 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 Y aquí entramos al estribillo y fíjate como suena el estribillo. Es exactamente igual que la intro. ¡Vamos a tocarla! ¡Y ya está todo! Pues nada amigos, ya sabemos tocar Leila en nuestra guitarra acústica. Espero que te haya gustado el tutorial. Si es así, nos vemos en el próximo de Guitarra Viva. ¡Hasta luego!